¡Súper blandito! ¡Súper esponjoso! Esta receta es un bizcocho de algodón japonés. Y para hacer esta receta vamos a necesitar 180 gramos de harina, 150 mililitros de aceite, una pizca de sal, 150 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche y 12 huevos. Ahora forraremos un molde con papel encerado. Esto nos servirá para luego poder desmordar bien el bizcocho. ¡Suscríbete al canal! Ahora untaremos el molde con mantequilla, esto nos hará más fácil que el papel encerado se quede pegado y no se mueva. Mantequilla Ahora vamos a separar las yemas de las claras, de los 12 huevos. Ahora cogeremos el aceite y la leche y nos lo llevaremos un minuto al microondas. Mantequilla Iremos moviendo hasta conseguir una pasta lisa y sin grumos. Iremos añadiendo las yemas de huevo poco a poco, hasta integrarlas completamente. Ahora añadimos la pizca de sal a las claras. Y empezaremos a batir hasta montar las claras. Cuando empiecen a espumar las claras empezaremos a añadir el azúcar poco a poco, hasta obtener unas claras bien firmes. Mantequilla Bueno, ya tenemos nuestras claras bien firmes. Ahora lo que haremos es añadir dos cucharadas de clara a la mezcla que ya teníamos. Esto lo que hará es aligerarla un poco y nos cueste menos integrar una con la otra. Pero eso sí, siempre con movimientos envolventes para que las claras no se bajen. Mantequilla Gracias por ver el video. 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 Gracias.